hola bienvenidos a la mazmorra estamos aquí en otro vídeo de estos de pintando la mazmorra y vamos a pintar un poquito de descen que llevamos mucho tiempo sin traer descen también llevamos mucho tiempo sin vídeo pero es que está un poquito liado y tal y bueno os voy a ir contando mientras le doy la capa a este lugarteniente de descen ya sabéis que los lugartenientes hay que comprarlos aparte pero no vienen en las cajas básicas pero bueno le vamos a dar un tono marrón marrón oscuro vale a toda la capa pero solo por esta vez que hay aquí como una línea que delimita pues le vamos a dar marrón oscuro solo por esa línea vale y lo otro ya veremos le damos otro tono que le hago ahí la verdad es que pensaba hacerlo marrón y rojo pero ya ya veré yo lo que hago hace un calor la verdad muy mucho bueno pues no he podido no he podido hacer vídeo porque he estado liado con temas otros temas entonces no he podido sacar tiempo ni para pintar ni para hacer ni para hacer vídeos o sea que me equivocado de color tengo aquí varios entonces no he podido sacar tiempo ni para pintar que me apetecía bastante ni para hacer vídeos de otro estilo en plan comentando algún juego de mesa o tampoco he pillado ningún juego de mesa nuevo aunque hubiera querido me comía los mocos bueno como siempre vamos a dar una basecita de color vale en este caso el marrón ya os digo que voy a dar solo hasta aquí veis está esta línea que hay aquí en medio bueno no se se enfoca bien espero que si se vea bien lo estoy mirando por la cámara pero no sé si se vea bien o no bueno esa línea ahí en medio la veis que hay ahí como pues esa parte no la voy a pintar porque a lo mejor la pongo de otro color y las partes que tienen más detalles por aquí y por aquí arriba veis esas que no sé si se enfoca bien o no como este móvil últimamente hace lo que le da la gana bueno y estas partes que son más como con detalle veis que tienen un relieve diferente esas partes lo que voy a hacer es pintarlas de otra de otra manera las pensaba pintar de rojo la mayor parte de la túnica de marrón y la parte de abajo quizás la haga de un blanco o gris porque blanco a ver es es como un no muerto entonces blanco no no me convence pintarla de blanco sinceramente no vamos a engañar porque un blanco puro con un no muerto pues como que no tiene mucho sentido así que sería sería quizás más darle un hueso y hueso ya ya va a ir el de color hueso entonces a lo mejor es demasiado estoy empezando por la túnica y no por por la cara o por las manos como siempre os digo por la sencilla razón de que me apetecía pintar una túnica ya está o sea no no hay más como siempre os digo es mejor si empezáis por por las partes más pequeñas que estén por dentro no por fuera o sea ir de dentro hacia afuera en vez de pero a mí me ha dado la eventualidad llevaba tiempo sin pintar y me apetecía me apetecía hacer telas coño ya está no no hay más y ahora está mejor enfocado que cuando la tengo en la mano si es que no se puede ya me he vuelto a equivocar de color yo no sé por qué coge un marrón más claro ahora pero ya está ya lo solucionó no sé si este vídeo lo subiré el mismo día que lo estoy haciendo posiblemente no pero bueno ya veremos ya veremos a ver qué ya veremos porque tampoco es que la figura tenga mil detalles aunque muchas figuras son muy engañosas parece que no tienen detalles y luego te pones a pintar y empiezas a ver nada pues mira aquí hay igual empieza a sacarle hay un montón de cosas pero no sé está está no creo que tenga mucha más chichilla así que bueno y nada pues pensaba pensaba eso ahora como tengo más tiempo supongo que subiré algún vídeo más el canal y tal así que tendréis tendréis que soportar en un poquito más de tiempo es lo que hay lo que toca el sombrero no sé si hacerlo que sólo es que aquí se ve muy mal la verdad se ve bastante mal pero creo que sí que le voy a pintar el triangulito este que tiene en la cabeza no se se aprecia creo que se lo voy a pintar de marrón y luego lo demás del otro color que utilice que posiblemente será él el gris y una gema que lleva en la cabeza lo pintaré del mismo rojo que él él pues que la pava la otra parte de la ropa me salía y me quedo pillado me quedo trabado cada tanto tiempo sin subir un vídeo pues es lo que tiene al final acaba pasando facturilla bueno pues ya tenéis ahí la primera mano nada vale que vamos a hacer ahora bueno lo único bueno de este calor infernal que hace aquí es que ahora pues ya se habrá secado la mano quedado entonces podemos dar la siguiente que va a ser un color un poquito más claro tampoco mucho vale no lo más claro sino más llamativo no es más claro más llamativo entonces vamos a por cierto no sé si lo he dicho por si acaso no lo he dicho lo digo ahora lo que hemos hecho ha sido cubrir todo bien o sea toda la parte de dentro porque ahora con este color que vamos a dar lo que vamos a hacer es cubrir pero sólo las partes que se ven que se ven bastante vale así le damos con el lateral del pincel no con la punta ojo y como veis se nota el color lo veis ahora quizás si se nota el color que hay dentro entonces simplemente es ir repitiendo esto por todo él toda toda la túnica y nada cuando acabe voy a cortar porque si no se queda el vídeo larguísimo y tampoco quiero aburriros aquí contando mis delirios quiero que lo cojáis con fuerza el vídeo que voy a subir muchos ya habrá ya habrá para rato así que nada voy a cortar espera voy a acabar ya el faldón este para que lo veáis a darle por aquí otro poco y por aquí y esto ya queda mejor queda diferente coño le da un poquito más de vida porque esté muerto porque dejarlo apagado bueno ahí lo tenéis vale como a ver si se enfoca no pues ahí lo tenéis si el vídeo está muy oscuro porque aunque le he puesto la luz me da a mí que va a ser un vídeo muy oscuro dejadlo en comentarios vale para que la próxima vez pues ponga otra iluminación suba un poco más la persiana es que ahora mismo con el sol prefiero estar así que si no luego es estela así que nada voy a acabar la parte de arriba y ahora os cuento cómo hacemos lo siguiente ya ya estoy de vuelta ya lo acabo ahí ahí podéis ver más o menos cómo va quedando lo voy a girar ahí que se ve mejor y ahora ya que nos queda para terminar la túnica tampoco es que el haciendo una figura super elaborada ya sabéis que muchas veces lo que os muestro pues es algo sencillito para que veáis que no hay que ser un no sé un pro para poder pintar más figuras y que quede el juego vistoso le vamos a dar un pincel seco tan seco posiblemente se haya secado ya la pintura de un color un poco más clarito vale es que este tiempo tanto calor madre mía a ver un momento le voy a remarcar un poco de los que se hayan sobre el pincel seco tan seco tan seco tan seco tan seco tan seco y con su ention que el futuro claro queda para que lo que quede la parte de arriba y la parte de arriba del momento un momento el momento hasta la parte de arriba al momento vale y ahora por aquí os recomiendo que si vais a pintar toda la túnica igual sin problema pero si vais a hacer esto que estoy haciendo yo de dejar el triangulito este porque vais a pintar la parte con un poco más de relieve de otro color os recomiendo que hagáis eso o sea que que pintéis primero esta parte por una sencilla razón y es que el triangulito o sea al hacer el pincel seco este si hacéis primero la parte del triangulito vais a tener que darlo con mucho cuidado y ahora como veis lo estoy dando o sea me estoy saliendo por todos los lados pero porque puedo o sea no no voy a tapar nada que haya hecho antes porque no porque no hay nada hecho está de negro pero vamos que tampoco ya sabéis que la imprimación la doy para que pille mejor el color luego darle una tonalidad un poco más oscura vale pues aquí lo tenéis ahí le tenéis con lo que sería la túnica hecha y ahora sí que se ve bien bueno ahí está que va a ser lo siguiente pues lo siguiente va a ser la otra parte de tela que no es con detalles que va a ser de color gris como ya os he dicho entonces vamos a coger un gris codex de estos y un gris celestial creo que se llama y bueno mejor el gris codex queda demasiado estilo metálico creo que tenía por ahí un gris piedra que era un poco más más oscuro quizás no sé qué hacer no voy a darle el gris codex y voy a darle el gris codex como antes cubriendo vale que cubra ahí sin problema ninguno este gris codex está ya queda poco ya vamos a pronto a hablar yo de coger el gris codex si no siempre podemos recurrir así tenemos un buen blanco y un buen negro se mezclan y eso es un gris también o sea de toda la vida voy a mojar un poco se debe haber quedado ahí un poco ya está voy a mojar otro poquito el pincel y ya lo tenemos bueno pues es básicamente lo mismo vamos cubriendo cubrimos ahí bien cubrimos pero la parte de la superficie vale Quiero dejar huecos por dentro, o sea, los huecos que hemos cubierto antes con el marrón, en esta ocasión los vamos a dejar que se queden de negro, ¿vale? Para que hagan un poquito más de contraste con el gris. Solo quiero cubrir bien la parte de arriba, la parte resaltada, la parte de abajo que quede así, ¿vale? Quiero que se note el negro. Y nada, básicamente voy a ir cubriendo y ahora cuando esté hecho os enseño el siguiente paso. Y esto he hecho. Venga, hasta ahora. Bueno, ya está. Ahí lo tenéis, que la verdad es que se ve una mierda, pincha en un palo ahora mismo. Pero con lo que vamos a hacer yo espero que quede bonito. Le vamos a dar un pincel seco ahora de un gris más clarito que en citar él se llama gris celestial. Y se lo vamos a dar así un poco. Ta, 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 ta. Y da un poquito aspecto de desgastado porque al ser un poco más claro seguramente muchos pensaréis, pues esto no tiene mucha diferencia con el blanco. Pues quizá no. Quizá no, pero bueno. A mí me está, la verdad es que me está molando tal y como está quedando. ¿Podría haberlo hecho de hueso? No, sí, también. Pero yo creo que así se diferencia un poco más del hueso cuando le pintemos a él la cara y tal. Yo creo que se va a diferenciar bastante, bastante más. Sinceramente. Yo creo, vamos. Luego, no sé. A ver, bueno, ahí estaría la parte debajo del faldón. Vale, ahí lo tenéis. Por un lado. Y por el otro. Vamos a hacer ahora, voy a hacer yo fuera de cámara todo lo demás. Y os lo enseño. Venga, hasta ahora. Ahí lo tenéis. Y mientras voy limpiando esto, os explico qué es lo que he hecho. Le he dado el pincel seco, como os he contado. Por ahí se apreciará mejor. Le he dado el pincel seco, como os he contado. Pero es que además, si os fijáis bien, hay como una especie de brillito, ¿verdad? Un brillito ahí verde. Es que he utilizado un verde que se llama... Nagel Green. Es este, ¿vale? Este verde es muy fácil de conseguir sin tener ese color. Básicamente lo que tenéis que hacer es coger el gris que habéis utilizado para dar el pincel seco y mezclarlo con un verde... Con un verde así, clarito. Ya está. Y os queda más o menos así. ¿Esto qué le da? Pues le da un aspecto más como... Un poco de podrido, ¿vale? Como... Como con moho. Ya está. No tiene más misterio. Le he dado también un poquito por las zonas marrones. Para que quede ese brillillo ahí un poco fantasmagórico. Entonces, ahora ya vamos a lo que sería la parte del rojo, ¿no? La parte del rojo. Y vamos a empezar con un rojo oscurito. Un rojo costra mismamente, ¿vale? Y vamos a darle por aquí. Uf, creo que tengo demasiada pintura ahora mismo encima. A ver ahora. Vale. Vale, ahí. Lo malo de estas figuras es que muchas veces no tienen las áreas totalmente delimitadas. Entonces, a veces para pintarlas... A ver, no... No creo que cuando las hicieran pensaran en que fueran para pintar, ¿vale? O sea, que tampoco es para tanto. Pero yo creo que ahí más o menos sería el área buena. Entonces, vamos a repetir lo mismo aquí. Seca la pintura súper rápido. Con este calor infernal. Con lo que a mí me gusta el invierno. Te dice mi madre, sin problema, es más raro que... Te salga que gustarte el invierno de un juego. Pues más a gusto que el invierno. Con el fresquito. Bueno, esta parte crítica de aquí la voy a hacer sin la cámara de por medio porque... Me cuesta un montón. Entonces la hago y os cuento el siguiente paso. Bueno, ya está el rojo dado. Ahí lo podéis ver. Y ahora lo que vamos a hacer es... No sé si darle un... Creo que sí. Creo que me la voy a jugar a un naranja. Porque estoy muy loco y puedo. Le voy a dar un naranja a pincel seco. Por resaltar un poco los detalles. Vale. Entonces... Secamos un poco el pincel. Y vamos a ello. Ahí veis que... Lo voy a llamar burbujitas, aunque no son burbujitas. ¿Veis que se notan más? Ahora con el pincel seco este que le acabamos de dar. Pues eso era lo que quería. Ay, ahí se me ha olvidado darle antes. Ahora lo soluciono. Un momentito. Ahí le tenéis, como veis, hecho bastantes cosillas fuera de cámaras. Aparte de acabar de darle el pincel seco naranja, como veis, tiene ahí bolitas. Lo estoy viendo por la cámara y parece que las he hecho al tuntún, pero no. O sea, visto de... O sea, como yo lo estoy viendo sin la cámara ahora mismo, coincide con las marcas, ¿vale? Ahí se ha quedado... Ahí se ha quedado... Por lo menos mientras yo lo estaba viendo. Se ha quedado la cámara un poco pillada. A ver si se enfoca. Si se quiere enfocar. Porque ya sabemos cómo va la cosa aquí. Se enfoca cuando le da la gana y punto. Bueno, pues ahora no le da la gana, pero vamos, me vais a tener que creer, ¿eh? Lo que yo os cuento. Así que, bueno... Pues ahí lo tenéis. A ver si... Que aguento. Ahora sí he conseguido que se enfoque. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Todos estos puntitos que veis son hechos con un pincel muy fino en los... Tiene como unos bultitos, como unos dibujos. Entonces le echo yo los puntos. Tanto ahí como ahí como por delante, ¿vale? También los tienen hechos. Os prometo que vienen hechos, no me los he inventado. Vistos desde la cámara, la verdad es que quedan bastante mal. Pero vistos en... O sea, yo lo estoy mirando ahora a través de la cámara y no me gusta. Pero lo estoy viendo en figura y me está gustando. Como veis también, hemos... La línea esta que os he dicho antes, que vamos a utilizar de separación. Pues la he pintado. Y también he pintado aquí como un medallón que lleva colgando en el cuello. Y la cobertura esta que es como de cuero, esto que hemos pintado ahora lo último. También le he pintado los bordes de plata. Como eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que ya nos queda muy poco. Vamos a pintar el color hueso. Pues obviamente utilizaremos... Pues... Un... Un color hueso. O sea, tampoco tiene mucho misterio. A ver si lo encuentro. Le daré primero una base de marrón, ¿vale? Y no sé dónde deja el color hueso. Lo he separado antes para... Para poder pintarlo ahora. Y ahora no... Mira, hasta aquí. Bueno, pues eso. Le vamos a dar primero un marrón de estos así marroncitos, entre oscuro y claro. Y luego le vamos a dar lo otro, ¿vale? Entonces, lo que os voy a enseñar va a ser ya con el color hueso puesto. Porque no es necesario que os traéis todo. Además, hay muchos tutoriales por ahí que he hecho en los que se ve cómo pinto los huesos. En el de los settings creo que salgo pintando la calavera, o sea que... Más o menos ya sabéis hacerlo viendo los otros vídeos. Así que... Nada, os enseñaré cuando esté todo esto acabado. Y lo último que haré paso a paso serán las llamas que tiene aquí en la mano, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues como podéis ver ya está aquí... El... La cara y todo pintado. O sea, es un esqueleto total. O sea, ha sido base de marrón. Un poquito de hueso para cubrir. Y luego este blanco para dar luces y ya está. O sea, no hay más misterio. Le he hecho eso y ya está. A ver, vente para acá y enfócate. Enfócate que te vean. Enfócate que te vean. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, de momento voy a echar todo esto para un lado. Todos los Bartolos que tengo hacia un lado. Y vamos a pintar lo que serían las llamas. Las llamas las vamos a pintar verdes. Porque me da la gana. Verdes. Vamos a empezar por este para hacer una base. Así que... Voy a coger el pincel. Lo voy a secar. Y vamos a darle una base con este color. Vamos a menearlo primero. Sí, sí, sí. Bueno, a ver aquí. Estoy utilizando un pincel que está... Ha vivido mejores momentos, este pincel. No lo... No lo negaré. Siempre que tengo que hacer cositas de detalle y tal, acabo cogiendo el pincel que más espachurrado está. El que peor está de todos los que tengo, pues ese es el que cojo siempre. Vale. La mano esta, si os fijáis, pasar de un esqueleto es ancha que te cagas. O sea, es como un guante de béisbol, no me jodas. Pero bueno, no lo tendremos en cuenta. Por el otro lado sí está más o menos bien. Pero por ese es como... Vale. Bueno, pues una vez ya hemos hecho esta base... Ahora lo que vamos a hacer es... Darle un color un poquito más claro. Que va a ser el verde este, que es bastante más claro, ¿vale? Y lo damos así un poco por encima. Que se vea un poco como si hubiera huecos entre la llama. Que quede por dentro más... Un poco más el oscuro. ¿Vale? Y le damos hasta arriba del todo. ¿Vale? Así. Así. Ya hice ya más verdes. Más elaboradas que estas. Porque esta... Esta es una llamita ahí. Entonces tampoco voy a hacer aquí... Es muy pequeña, no se va a apreciar apenas. Hombre, llama bastante la atención, ¿no? Pero... En el vídeo de los diablillos de fuego. Que creo que fue... De los primeros que subí. Segundo, tercer vídeo de pintura. Ya sabéis que todos los vídeos están en el canal. He dicho... He dicho muy raro, ¿no? Bueno, ya sabéis que el vídeo está por ahí en el canal. O sea que si lo queréis ver... Os pasáis y lo podéis echar a un vistazo. Y ahora vamos a darle este que es un poco más... Está un poco más claro. Aunque es más apagado. ¿Vale? Es menos chillón. Y le vamos a dar este por la puntilla. Vamos así un poco. Muy poquito. O sea, por la punta le damos bien y por los otros lados le damos un poquito. Entonces, de esta manera... Se ve bastante el verde clarito que hemos dado antes. Queda por debajo el otro verde. Y este queda un poco encima. Y ahí tenéis el resultado final. Como quedaría. Bueno, pues ahí tenéis lo que sería esta figura. Ahí, que la veáis de frente. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido si tenéis una figura parecida o queréis hacer algo de alguna característica de estas. Por ejemplo, el faldón o el gorro o lo que sea. Y comentad por abajo si ya lo habéis pintado o como lo habéis querido pintar. Vamos, lo que siempre os digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!